¡Suscríbete al canal! 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 las caras y la suerte de su Elisavi Muutaf y los Stéphanoos los familiares de Giorgio Gavchia. Fue un gran paso. En la que no quiero. En la que yo he quedado en la vida. Otra cuando me he... ¿Por qué? Eseo algo muy bien que yo escuchaba y por lo que yo escribía en Youtube de la canal de la Nica? Él dijo que si se me ha gustado el gama en el ncio, que hay que platicar el éxodo de los gamaes. Ok, lo damos, porque me dice que si tú no tienes lefos, no te quiero que no te voy a ir. Eseo lo damos por lo que te digo, que de esos gamaes que no me han lefos para ir a par 2 o menos en el sifno. Ahora si me ha gustado el me vino, yo no había chairo de la moña, porque yo no lo sentía aquí, me la llame quasi. Pero estaba en el barrio y yo él fue muy buena, pero lo es que era bien. El vacío era una gran cantidad de br列as de la virgen, con un buen índice, con una gran cantidad de muñeco, de muy buena, con una gran cantidad, con una gran cantidad de muñeco, con una gran cantidad de muñeco, y que no me gustaba, sino que estaba muy bien, así que tenía una gran cantidad de muñeco y sobrecullido. York , ya체 que todo, ching El bleira es así La fija es así Un saludo de Italia Y enibenze kem kardashian YaDue kid Trainers NoC YaDue kid peden Un saludo ¡Apogí usé! ¡To éfta se! ¡To pήgες! ¡Tá hípsis! Y me has que iba a darles a no mico. ¿Verdad, tía, la fotografía que se han visto en Instagram, que tiene una mañada de aquí hasta aquí hasta aquí? ¡Apú, ahora, a ver si se hace el hormón de la emoción! ¡Y los hormónes, para la acción! ¡Gracias, porque se muacran las mañadas! ¡Y a mí, y a mi, y a mi, que se muacran las mañadas! ¡No se muacran las mañadas! ¡No se muacran las mañadas! ¡Apú, ahora, a ver! ¡Apú, ahora, a ver! Y a ver, sup, todo este año, con los gamos. ¡Azalto, ya que se la semana para los próximos o futuros. ¡Azalto. ¡As vengan las alentas! ¡A más que extra时间, ya lo más más, tan las más, antes de que os hagáis, es igual, que se insisto, en esta mano. Todos esos mensajos están encantados. ¡Ah, ya, ya! ¡Eas un actor muy guay por diálogo. ¡Va, ya, ya! ¡Gracias, ya tienes! ¡Elas, ya te habrás todo? ¡Ay, ya, ya! ¡Voy, ya! ¡Apú, ya, ya! ¡Voy, ya! ¡Voy, ya. si se vale a tiempo y si se padecen a mis amigos. Entonces, ¿por qué lo pade? Entonces, si aparecen aquí. Entonces, si hay algún idea de algún conocimiento de un álfito de gama, ¿puedes ir a mi pide? También, ¿por qué te padecen a los padres? Por ejemplo, el mismo hombre que... No, 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 si te padecen. ¡Calá, no, no, no! ¡Vamos! Entonces, no, no. Ahora, pues, ya está en el segundo. es muy bien. Ahora, porque se comenzó el sezón, se comenzó los futilistas del sezón y ya estáis de los ticheseros que han estado en la póliza, pero también, si no han estado en la póliza, se estén ticheseros, porque se comenzó la vida la futilidad, se debe seguir con las cosas en la pérdida en la pérdida, porque se debe seguir, si no, no, o sea, o sea, o sea, o sea, de capitalizarse, o sea, o se que no se, se debe seguir eso una visión, porque se más. Autos de uno e sítio, se... ... son, ... ... ... Lόγω του Airbnb Pa'r όλα αυτά όμως Όλα τα tips αυτά θα σας τα δώσω μετά τον break Θέλω να μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στην pares μου Μου φύγετε, μην πάτε πουθενά ¡Gracias por ver! 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 Es muy bien que lo veáis en el canal, el MAD, porque no hay nada más que ver en el canal. No hay nada más que ver en la televisión, no hay nada más que ver en la televisión. No hay que comenzar las redes sociales, pero hay muchas redes sociales. Y en el alfa, y en el alfa, y en el alfa, y en el antena, y en el sky, y en el star, tenemos muchas cosas muy bienes para discutir. ¿Giurgo, tengo un tiempo más tarde o no? ¿Qué tal de sobre lo así? Ah, un poco, un poco, ¿por qué me llaman me ha ido y me llaman? Y terminamos con el tiempo. Entonces, vamos a dar un break. Me llaman tarde, le quedé, porque me llaman tarde. ¿Te llamaste? Si, si hubo gente que usó este al español, ¿qué tal vez? ¿Vale? En el de buscar y talla, yo hemos acabado, sí. ¿Por qué me llamanos y tuvimos en el salcado. Unos amigos, me llamanes muy muy al sur el Budapeste, donde él taken 24 horas en el alfado y se te RN, y fue aquí el salto. el día de la mañana, el día de la mañana. El plan es, el plan es, el plan es con este hecho. Entonces hago lo básico, aquí está la mezuisca y mezuisca. Ahí se abre y slowly va a andar y se ponen. Es que mez мат. Tiene lo básico y la madre de aquí. ¿", ¡Qué bien! Qué bien, qué bien. ¿Estás bien? ¿Qué bien? ¿Cómo puso la cifra, le puso? ¡Ara bueno! Vamos a preguntar si esto no se te dice nada. Y si lo digo, no, no vas a hacer todo el sol. En el bueblorado hablaba de todos el sol. Pero sólo lo hago, además lo hago. I love to be a. De picaraje, ¿verdad ? Ahí its por Modkor pero esta es por mil mil pesos. Y hasta la parte de esta cantidad que me pare но lo vale där. Ya nada, en medio, ya cinco mil pesos. Se nada habago. busto en la pisc Mingueziyy en el Div Increíble Nano del Esteström. Estamos en VestaoLeット вдруг en Entscheidung. Porque no, nosotros vamos a èmos de una segunda hora al día que es una buenda laborional mía una vida en la tarde aca y en el tífos del alfón, en el sexto de la tarde, donde se comenzará el party con el DJ Afrojack, pero Melises, Playmen, Elena Fureira y Elena Paparizu se van a poner en el stage, no solo, pero tenemos que Sneak, Anastasio Ramo, The Players, pero también y Evangelica Curiotti, y tenemos que, y tenemos que, y tenemos que ver quién es el Niki, de los positive duets, ¿verdad?, 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 de las bodos synergidos con el lideramiento en el comasнения originales y el poder será el tráfico en el Mac stane. ¿Ter los explosivos, ratos основas, va a tener el campeón, de los jugars más de la futura que anyways jsút verdes con hyerdocto. Hay todo ello en esta semana. Así que, todas todas las industrias, todo todo en broma. Vamos a preservar una toda, la stark energía, vamos directamente a trabajar el provecho, trópico. El peir e eu no estaba en ese anexo con muy hijo y hircasa, muy hircasa, súper muy hermoso, muy hircasa, muy hircasa, empezamos a hacer con muy hircasa, muy hircasa y no darse mi peir, sea, es un poco más. Aquí vamos a estar y... todo lo que nos vemos, todo lo que nos besamos. O que le estamos asterbiendo, puede que me lo puedas escribir en DM, direct message, en Instagram, No me parece la mejor opción porque aquí me voy a leer todo. He cambiado y las mensajes, las he cambiado todo. Así que si queréis que mi es el lugar es abierto. Entonces, no tengo que decirte que es lo que quería hacer. Fue muchas cosas. Hay muchas ideas, pero la verdad es que no hay en el corazón. No hay que bajar 100% el corazón. con esto, ¿ca está? O sea, quiero que te dar la vida. Quiero que queráis, si queráis, queráis que queráis, queráis, quizás, a empezar a hacer una una reunión, seguro, en la vida, en la vida, en la vida, también. Quiero que tenemos, como hicimos, como hicimos, como hicimos, como hicimos, como hicimos, y si queráis, para hacer videos, y esto, no lo lees. Y, por lo que, las entrevistas, las que no se las, se los que quieren ver aquí, o si quieren, para la entrevista, todas estas. Al final, el término de a hacer estas, y luego, todos tenemos todo el en las que aqueléctro de YouTube, hasta el caso de YouTube, el resultado que siempre hay muchos youtubers de aquí, y creo que van a presionar, para los carteres, para dar la de la luz a ustedes, a los que ustedes se sienten de convocatorias en el contenido de YouTube. Así que, afinal, el teatro de Filipe, no se quede el rando somos de Feingües en Consejo a Assqueros, la semana, para el éxito de la revista, y conllevamos a comunicar el mensaje, para ofrecer, y se atrimonemos la base de la caridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!